¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Y llenan las cosas, aunque sea con un poquito, que no se conforman hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los нужistas que los permitidos son más intensos? Por qué será, por qué será, que el sabor de los besos tiene un tipo tan diferente, como dice Por qué será, por qué será, cuando se vuelve a morir, por qué será, que es la vienda Por qué será, cuando se vuelve a morir, por qué será, cuando se vuelve a morir, por qué será, que el sabor de los besos tiene un tipo tan diferente, como dice Por qué será, por qué será, que el sabor de los besos tiene un tipo tan diferente, como dice Por qué será, por qué será, por qué será, que el sabor de los besos tiene un tipo tan diferente, como dice Por qué será, por qué será, cuando se vuelve a morir, por qué será, que el sabor de los besos tiene un tipo tan diferente, como dice Por qué será, cuando se vuelve a morir, por qué será, cuando se vuelve a morir, por qué será, que el sabor de los besos tiene un tipo tan diferente, como dice Por qué será, cuando se vuelve a morir, por qué será, cuando se vuelve a morir, por qué será, que el sabor de los besos tiene un tipo tan diferente, como dice Por qué será, cuando se vuelve a morir, por qué será, cuando se vuelve a morir, por qué será, cuando se vuelve a morir, por qué será, que el sabor de los besos tiene un tipo tan diferente, como dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!